Mira, mira Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Tengo un nuevo concepto del amor Desde aquel momento en que se fue Primavera que deja lo mejor Te pido mi amor, vuelve pronto a mí Oh Mariana, oh Mariana, oh Oh Mariana, oh Mariana, oh Cada noche me cuento con su voz Desde aquel momento en que se fue Oh mujer que te fue con mi pasión Te pido mujer, vuelve pronto a mí Oh Mariana, oh Mariana, oh Oh Mariana, oh Mariana, oh Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Es la fuente que nutre a mi cantar Es camino que se abre a mi ilusión Con su gracia robó mi corazón Te quiero tener Ay dame tu amor Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana Tu pasaste a mi le dices siempre Y mis ojos se fueron tras de ti No se aparto mirarte nada más Te pido mamá, hazme caso a mí Oh Mariana, oh Mariana 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 Mariana, la humana Oh Mariana, oh Mariana, oh Oh Mariana, oh Mariana Espero probar un dulce final Espero probar un dulce final Me voy tras de ti Me voy tras de ti Oh Mariana, oh Mariana, oh Oh Mariana, oh Mariana, oh Oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana